bueno como estáis viendo chicos ru después de hacerme la que me ha liado en los auto spawners ahora veréis lo que me ha hecho es graciosito con la varita esta de zancra de proteger los bloques pues bueno cuando haces algo recibes de tu propio merecido así que aquí tiene su sala zancra protegida por todos los lados que no va a poder entrar lo protejo esto también esto sería ya muy vasto a la machote sello rug que te va a tocar hacer esto que este tiene es un puto se va a tocar hacer una buena limpieza aquí machote y jugar conmigo quien se ha creído que es bueno chicos primero de todo hola estamos en el nuevo capítulo de pit the beast y bueno como habéis visto le he jodido bueno le he jodido le he da ha tomado de su propia medicina venganza la vendetta he cogido yo a rug que ahora ahora veréis lo que me ha hecho es graciosito encima que le ayudé con su varita y demás me las paga así pero bueno bueno por aquí ya va viendo ya estoy haciendo cosillas aquí como ya he hecho un techo estoy intentando poner esta la glowstone la que se pone en los techos para iluminar la energía glowstone pero me pasa esto se convierte en glowstone o sea tengo abajo tuve el mismo problema de los auto spawners pero donde los mobs no entonces no sé es muy muy random y bueno por aquí he hecho esto esto es lo que me ha hecho rugo vale que yo no puedo no puedo quitarlo tiene que ser él y esto lo que me ha hecho lo lo ha protegido solo el cristal y no puedo hacer nada lo iba a arreglar porque estuve probando para mobs que vuelan pero no 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 funciona porque sólo o sea el grinder actúa en un radio de 5 por 5 y sólo uno de alto sea en la capa donde está y si los mod están uno arriba o abajo o bueno abajo si los mataría si miden dos y tal pues bueno pero no funciona así que no sé haré algunos arreglos también he cambiado siempre me dejó esta abierta he cambiado también he cambiado vale he cambiado la glowstone veis hay años de esas luces que bueno no sé no me acaban de gustar la verdad son blancas de estas no ya ha hecho sangre en serio espero que no son inverted white lamp lámparas blancas invertidas no sé creo que cada mejor la gusto la verdad estoy voy a probar también con este tipo de lo que son lámparas así que se activan con con la puta mierda esta dejamos de la llave inglesa como yo digo que no me salía y bueno como se ponen no necesitan restos puedes poner restos y tal pero bueno apagan así pueden poner diferentes modos y no sé no se ha afectado más yo creo y bueno aquí también por fin he automatizado todo lo del molten iron como veis le he añadido un timer es decir que cada seis segundos como veis aquí el timer va a dar la vuelta va a llegar y va a activar esto aquí está aquí que va a hacer va a mandar un pulso pero veréis ahora está el molten manda un pulso que activa este tubo por lo que saca el molten iron vale no se me ha escuchado nada creo que no se me ha escuchado nada por los zombies pero bueno yo lo repito aquí hay un timer que está seis segundos cuando llega aquí manda un pulso del redstone a ver ahora papá manda un pulso del redstone que abre este conducto por este conducto pasa el molten iron como veis viene por aquí y baja bueno viene por aquí abajo y sube hasta aquí y se vuelve a meter dentro de esto que es lo que hace bueno pues vamos a probarlo a ver si puedo ábrete puto ábrete puto vale aleanos a ver está puesto su este no tendría que haber problema si vale un par yo creo que así vale vale si nada tiempo entonces lo que van a hacer los aldeanos lo veré veis muere y la esmeralda se queda arriba entonces para bajar lo que hace es el monteneiro pasa y la esmeralda baja lo que hace la esmeralda es a la vez que baja pues se mete aquí como antes pero ya ha automatizado todo ya los conductos por aquí que los llevan a a su sitio que es este vale pues eso es lo que he hecho por aquí vale y yo creo que poco más he hecho la verdad bueno me trae un nuevo nodo me trae un nodo de 130 de air madre mía voy a dejar cargando la varita que me ha consumido me ha consumido mucho la verdad el proteger todo pero bueno y por aquí nada por aquí no tengo bueno movido todos los baúles y tal por aquí un desorden de la hostia tengo montado aquí pero bueno a que no lo he enseñado tengo nuevos pantalones cuánto en suite leg por favor vale de estos los eucladeado a estos y qué cosa especial tienen estos pues mirar a ver si os dais cuenta lo que tienen parezco un puto avión nene parezco un puto avión y si me los quito veis voy rápido pero no voy tanto y si me los pongo a ver voy a hacer aquí a ver si puedo me encantan estos pantalones voy súper rápido hay veces que me glitcheo y casi un par de veces he muerto pero bueno las cosas los gajes del oficio no y hoy voy a trabajar un poco con el miscrab que lo tengo por aquí he estado mirando cosas y tal y voy a hacer un tutorial sí porque está muy mal explicado la verdad bueno lo que yo he buscado está bien explicado en el sentido de si sabes bien inglés yo no tuve problema en buscar nada en inglés porque bueno entiendo no entiendo entiendo a bloggers no se me da mal el inglés no pero el caso es que luego lo buscaba en español y si hay un par de tutoriales pero no dejan nada claro no lo explican todo bien no explican las consecuencias que pueda haber y tal y tal y voy a hacer un tutorial yo donde voy a extender mucho y lo tendréis en los próximos días si en los próximos días y bien lo que quiero hacer es crearme una una zona en una dimensión de miscrab donde voy a hacer un coliseo y ese coliseo como un coliseo romano no y en él pues va a haber luchas luchas en plan de varitas por ejemplo de soundcraft en plan tú te pones contra uno con tu varita de soundcraft la que tú tengas y a a pelearte a matar y bueno cada uno se pondrá se pondrán precios no de cosas de en plan apuestas no yo creo que queda bien y si son con varitas pues con varitas de soundcraft con yo que sé espadas del tinkers pero siempre que sea de la misma modalidad no vas a pelearte con uno con una varita y otro con una espada por dentro de quizás el de la varita está en desventaja lo más seguro y vaya la he liado un poco vale y bueno voy a enseñar lo que tengo hecho ya del miscrab lo tengo por aquí arriba he hecho un par de dimensiones así probando y tal y bueno ha habido un par de fallitos pero nada que no se pueda solucionar tengo aquí una que me gusta mucho que se llama mundo oro que si me meto ya veréis como es bueno pues este es un bioma tiene cuevas obvio 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 vale eh puta sal es un bueno cambia mucho en la dimensión hay nether fortress pero aquí en medio hay nether fortress en los cuales hay baúles y nodos como se puede ver uy le he pegado sin querer que tiene este nodo? no, que ignis, bueno la voy a recargar y tiene baúles tiene nether fortress yo creo que tiene withers tiene que tener withers no se supongo tiene spawner de blazers también es un nether fortress pero aquí arriba y lo que también tiene estoy solo si es para genero mundo tiene esto pilares de ores de oro pilares de ores de oro madre mía entonces yo vengo por aquí con mi hacha y empiezo por acá, por acá, por acá, por acá mi hacha no, mi martillo perdón, el martillazo y eso, y yo vengo por aquí y granjeo todo el oro que quiera, es una maravilla esto, es una maravilla y por aquí, nada, 75 de oro me he llevado porque en este mundo está todo lleno de pilares de oro de nether fortress y de de casas, bueno, de casas de como, no se como llamarlo ruinar donde donde te encuentras eh, papeles del miscrab del miscrab, vale y también tengo otro por aquí, a ver tengo este este no me gusta mucho no me gusta estar mucho en el porque mira es una isla flotante con menar de cuarzo pero que hay explosiones a ver si la veis o las escucháis se escuchan yo creo, no? como pues son todo menar de cuarzo como las de oro pero tiene explosiones son lo único malo y están en el vacío eh, me viene bien para granjear cuarzo si, pero no, es peligroso la verdad es mmm, no se no, no quiero permanecer mucho tiempo aquí porque no me gusta no quiero perder todo a ver por aquí que tengo más tengo por aquí otra esto es he intentado hacer nexos para añadir todas nuestras casas así más rápido pero no me han salido como quería esto es una isla rara con con bioma del de del de la que descubrimos el otro día el portal del otro día con pilares de obsidiana está todo lleno de pilares de obsidiana y esferas de de tierra y no se no no me salió bien y este es eh, os voy a enseñar ahora este último este último donde estoy aquí vale aquí este último que es el que he hecho hoy eh algo así se llama dungeons bueno quería una cosa quería que fueran planes con villas dungeons eh que más eh eh extra plano que no lloviera nunca y que eh bueno un sol oscuro una luna oscuro y tal y se me olvidó poner eh que fuera siempre de día vaya es siempre de noche es lo único malo que si no lo completas bien todo eh se te genera lo que te falta random pero veis son planes eh extra planas con villas dungeons y demás cosa que me viene muy bien para granjear por ejemplo los árboles de las pelarañas donde estoy consiguiendo más iridio y no se muchas cositas cosas de de soundcraft por aquí en estas torres bueno las torres de soundcraft y no se avispas también mira bloques de esmeltery que necesito para hacerme una nueva esmeltery no se muchas cosas está muy bien y lo que voy a hacer eh hoy como he dicho va a ser crear una isla flotante bueno no lo he dicho he dicho que iba a crear un coliseo pero no he dicho donde quiero crear una isla flotante eh solo que haya una isla flotante para hacer allí el coliseo entonces vamos a hacer una vale necesito un libro de estos guay estoy lleno de mierda como siempre vale vale joder porque siempre tengo mierda a parar en el puto inventario no te quiero 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 a ti tampoco te quiero y a ti tampoco te quiero y venga va me toman con esto vale necesitamos un libro de un notebook un notebook vale que esta creo que esta vacio no tengo que coger uno de los vacios este vale y le voy a poner por ejemplo eh tú no aquí por favor vale coliseo coliseo vale entonces lo que tengo que hacer como veis se ha agrupado aquí en los libros con las cosas diferentes con las cosas diferentes con las cosas diferentes con las hojas diferentes bueno tengo biomas tipos de biomas dirección o sea sur oeste y tal colores tiempo bloques estructuras tipos de mundos etc 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 joder se me esta volviendo la boca pero no quiero estoy luchando contra ella estoy luchando contra ella vale entonces quiero que sea en unas planes vale mi bioma quiero que sea en unas planes planes uy hay mesa planes donde tengo planes no tengo planes aquí vale eh vale no tengo para copiar me cago en todo donde tengo las botellitas no me jodas que no tengo botellitas coño no puede ser y botellas y mis botellas pero si lo tenía je ahi esta rug a ver que me dice de su nueva base a ver si encuentro donde coño esta lo que estoy y yo necesito jaja jajaja jajajajajajaja mire mira lo esta viendo eh el cabrón lo esta viendo jajajajajajajajajaja pack jajajajajajajajajajaja ranita vale encontraré sacos de tinta los encontraré nos encontraré pero si estaban por aquí que los he cogido antes tío venga venga qué cojones o sea quién me pone la mano encima porque no me levante bien por aquí tengo verdad no lo he gastado joder no puedo recuperar la bueno vamos a ver voy a tener que matar a dos putos putos a lo mejor está arriba no se me ha parecido guardar todo de mis crab en esos baules pero bueno no lo voy a sacar vamos a sacar al a la puta rana de ahí y a ver si puedo continuar coño que quiero hacer mi puta isla flotante para hacer mi puto coliseo coño me encanta de esta generación de mundo es espléndida a ver se queda atrapado wey no ahora no puedo cabrón y o puta vale vamos a ver si me dejan voy a cazar un par de pulpos porque no puedo de rug caer de ella coño a ver pulpos 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 vale darme vuestra darme vuestra tripa 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 vale tengo ya vale muy bien muy bien estoy a ver si suba al nivel 40 porque me quiero copiar unos libros para zonkrat mirale que estará haciendo ya me está tocando la mural el cabrón ah ja 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 hijo puta te voy a reventar cacho cabrón este no sabe con quien se ha metido la verdad este no sabe de cuando acabe de grabar el puto pesaillo ay pesao vale tengo que meter esto aquí perfecto muy bien a ver entonces a ver si me deja ya por fin play vale lo copio se copia con botón derecho vale ponéis encima botón derecho y si os vendrá aquí eh y punto y lo copiáis vale entonces tipos de bioma quiero que sea un una isla en el void osea en el vacío vale quiero que dirección ninguna vale quiero un clear modifier vale que celestial vale tenemos que agregarle bright lightning vale se lo agrego tenemos que agregar siempre una luna y un sol vale dark sun hombre bright significa brillo osea tendría que por cojones irme bien no vale voy a ir metiendo aquí de momento perfecto vale lo tengo todo cuadro en bioma planes in bioma vale no estaba por celestial vale colores 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 venga vamos a ponernos uno de estos venga hay un tiempo no quiero weather no quiero weather vale bloques mmm vaya monoles no quiero que sea stone blocks perdón y estructuras no quiero estructuras ee 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 quiero una dungeon que están bajo tierra y no se ve vale tipos de mundos vale no hay nada por aquí vale le tengo que agregar que tengo por aquí en uno de estos dejadme que lo busque rápidamente ee dark stars no 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 A ver, en Stone, Void ¿Qué es esto? Ah, Void World Vale, Science, Science, Science Science, Science, Science Vale Ah, se me ha olvidado, joder Tengo que venirme en tipos de bioma y Floating Island, en el Void, ¿vale? Entonces, ahora tengo que hacer esto Esto de aquí No Wither, Stone Block, Dungeons Sunset, tengo que coger No, 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 no Dungeon, Stone, No Wither Wither, Fretting Island, Science ¿Dónde se me ha puesto ahora? No, este se llama Nexo ¿Cómo lo había llamado? Coliseo, ¿no? Coliseo, Coliseo Vale, lo tengo aquí Le tengo que añadir esto, esto, esto Y esto, y le tengo que coger Hey, wake up Vale, me cago en la puta, macho Fuera el texia, toma por culo Perdón, chicos Le tengo que coger el Clear Modifers Y ponerlo Aquí, al final Entonces, tengo que mover esto Así, perfecto El Clear Modifers Este, siempre al final ¿Vale? Y vale, ahora lo que tenemos que hacer Es venirnos a esta mesa Con un poquito de cuero Colocar todo esto aquí Vale, se me ha olvidado hacer una cosa Perfecto Tengo que coger uno de papel Por favor Dame uno de papel Perfecto Lo meto aquí Tengo que coger esto Linking Panel El Linking Panel Lo meto aquí Y luego meto esto aquí ¿Vale? Y se me crea El libro ¿Vale? Entonces, guardo esto aquí Para dejarlo por si necesito más ¿Vale? Necesito ahora Un libro verde O sea, sé Tengo que meter esto aquí No sin antes Vale Voy a hacer dos Y a tomar por culo ¿Vale? Meto las dos Perfecto Me cojo uno de estos ¿Vale? Me puedo llevarle esto Perfectamente Perfecto Me tengo que coger uno de cuero Vale Me tengo que hacer dos Repisas ¿Con qué me lo hago? Vale Cojo esto Palos Así Así Y así Perfecto Vale Ay, perdón Joder Me suben los eructos Son las seis Y me suben eructos Vale Este libro lo que nos hace es Poder regresar O sea Siempre tenéis que tener el libro verde Siempre, siempre, siempre Tenéis que tener el libro verde Para poder regresar a casa Si no lo tenéis Lo vais a tener muy jodido Para regresar Porque Si te quedas pillado en una edad Es muy, muy, muy jodido Volver de ella Así que yo siempre me tengo este libro Y aquí En la bolsa buena Siempre tengo Otro libro ¿Vale? Para si alguna vez Me pasa algo con este libro Tener siempre uno de recambio Para poder volver Porque si no Estamos jodidos Vale Vamos a ver Si es lo que yo quería Eh, hay que dejarle que cargue ahora ¿Vale? Muy bien, ¿no? Se nos ha creado un poco mierda O sea, una mierda A ver Marco salida Me convierto en murciélago Que no quiero caer al vacío ¿Vale? O sea que lo que se nos ha hecho Ha sido en el void Pero ya está Nubes Y ya está Se me ha olvidado poner algo Vale Se me ha olvidado poner el fog Pero es raro Pero es raro que no se me hayan creado Vale He puesto la stone Pero se me han creado como pilares de stone Y las planes ¿Dónde coño están las planes? Se me ha olvidado lo que se me ha olvidado No se me ha olvidado No se me ha olvidado Creo que es lo que es En la colocación Hay que colocarlos correctamente Los Los pabellitos Hay que colocarlos correctamente Si no los colocas bien Se te jode Se te jode Y eso yo creo que es lo que me ha pasado Que no lo he colocado bien Y se ha jodido Vale, así que me voy al overworld Y a repetir el proceso Y mejor lo voy a cortar Bueno, ya habéis visto como se hace Y voy a grabar los intentos A ver que tal Que tal me van, vale Así que ahora en el próximo intento nos vemos Bueno chicos, pues he hecho por aquí otro libro Vale, y os voy a enseñar que es lo que tiene Tiene el bioma de planes En una isla Vale Con bloques de piedra A ver si me lo sustituye por los ores Una star fissure Que estos son como grietas Que llegan hasta el vacío Unas fisuras en la tierra Que llegan hasta el vacío Y tienen una propiedad muy importante, la verdad Un solo bioma Dirección este Brillo Luz de brillo Vale, que ya sé Porque era oscuro a veces, ¿no? Porque estaba todo oscuro Porque esto no significa que brille Y que sea siempre día Significa que va a haber mucho brillo ¿Vale? Solo era eso Estrellas negras Luna normal Normal de font natural Solo oscuro Sin tiempo Sin weather 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 Y ya está ¿Vale? Entonces Uy Yo ya he ido Porque quería hacer unas cosillas Bueno Cargarlo básicamente Y es esto Lo que es Es una isla de plains La verdad es que me gusta bastante Por dos cosas Por el color Bueno, lo de los mobs se va a arreglar ¿Veis? He estado iluminando con antorcha y tal Pero bueno Esto se va a arreglar De una manera muy fácil Estas son las fisuras Que os he dicho ¿Vale? Y por aquí lo que voy a hacer Va a ser meter un filler Porque me voy a quedar con esta isla Me gusta bastante Voy a meter un filler Para que la plane todo ¿Vale? Lo dejé a una altura Y yo bueno Pues a mano Haré lo que viene siendo Más redonda Este lado de aquí Que no es tan Simétrico como ese Pero bueno Me gusta mucho Hay un par de cuevas también ¿Veis? Por ahí hay un par de cuevecillas Por ahí hay otra Que nada Esto va a ser iluminar Poner una antorcha de Magnum Que en 64 bloques de radio No deja que spawnen mobs Spawners sí Mobs en spawners sí Pero mobs normales no Lo único que es un poco cara A ver Voy a poner esto No quiero que me den los mobs ¿Vale? Es esta de aquí ¿Vale? Y se hace con Bueno Dos logs de madera Una moción de vida Una de regeneración Y cinco Candelabros Se podría decir Sí Que cada uno se hace Con un diamante Y dos de oro O sea Diez de oro Cinco diamantes Bueno chicos No me he dado cuenta Y se me ha quedado Eh, eh, eh Ahí Se me ha quedado sin Sin espacio El disco duro Y Yo me he quedado Como diez minutos Hablando solo Pensando que estaba grabando Y de repente Me he pispado Y digo ¡Ey! ¿Qué pasa? Coño A ver Hopper ¡Ponte hopper! Vale Así Bueno pues como veis Esto lo había grabado Pero no se ha grabado Por lo que os he dicho Pero bueno Puto rayos A ver Dejadme Ahora Vale Que tenía bajones de FPS Bien Aquí he puesto Un Una máquina Que como veis Te hace dibujos ¿No? Y yo he hecho Un hexagón aquí De treinta por treinta Y aquí Así es como veis Mi colisión En realidad Va a ser un poquito Más grande ¿Sabéis? Y esto no va a ser Tan así Va a ser de forma redonda Pero va a ser Una guía bastante útil Que me va a servir ¿Sabéis? Y Como veis Por aquí Lo puedo cambiar de modos A ver Si Le doy A la puta ¿Vale? Tengo el modo esfera Modo Modo pollo con hambre También tengo ¿Vale? Modo Dome Que no sé lo que es Triángulo Una mierda Pentágono No Muy feo Es que el octágono Es lo único parecido A un círculo ¿Sabéis? Entonces Vale Me he equivocado Pentágono Hexágono Octágono ¿Vale? Nada Simplemente esto He añadido la guía esta Y os tengo La última sorpresa Del Mythcraft Preparada En un mundo De aquí Así que Vamos a ver Por aquí Mundo de diamante ¿Qué será esto? Mundo de diamante Tendré diamantes infinitos Para siempre Menuda locura Ha sido random Solo he copiado La hoja Que ponía Hores de diamante La que os he enseñado antes Y lo demás He dicho Random Y que sea lo que Lo que quiera Que salga lo que quiera Que yo estaré contento Con mis diamantes Y así ha sido Ha salido lo que ha querido Pero Blocker de diamante Por the win Aquí tengo Zona alada Madre mía Zona alada Pero con blocker de diamante O sea En un momento Habéis visto ¿Eh? Ya para que quiero Minar con la quarry Ni hostias Si tengo todos los diamantes Todos los orres De todo aquí Ala Me pico dos pilares Y ya tengo Dos stacks Y medio de diamantes Yo creo que voy a llegar Ahora lo veremos Yo digo dos stacks Veinte Veintitrés Vale Tengo los dos stacks Por aquí A ver Todo 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 Me ha dejado algo No parece ¿Verdad? No Veinticuatro Jute Su puta madre Ah Que putada Macho Mira Aquí tenemos Otra de estas Hmm Underfield Necesito un jungla Island Jungla Island Vale Aquí no hay nada Y a ver Hmm Este es en dracosirias Tainted land Uf Que asco A ver Por aquí Que tienes Bonito Daya Monore Ves Esta es la que he cogido Ugetris Netherquark Vale 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 Dark Green Vogue Mars Uf Bioma de Marte Ese va a haber que ir a verle Me voy a pegar unas pasadas Por los biomas Todos Por todos los biomas Por todos Por todos Madre mía Chicos Pilares de diamante Quien me ha visto Y quien me ve De tener 40 diamantes Hace 10 minutos A tener ya Dos stack y medio Casi Uf Jesús María y José Eh Vale Me he perdido Yo creo Eso me pasa Porque he sido Un capullo Y no No he hecho lo de siempre Que es apuntar la coordenada Pero bueno Es fácil distinguir Hostias Chicos No me he hecho un libro Para volver No me he hecho un libro Para volver A ver Me voy a ir a 00 Que es donde suelen estar Siempre Las cosas estas Los portales estos Aquí están Ay si Si la había dejado aquí Madre mía Que miedo A ver Voy a poner aquí Salida Salida No Salida Vale Eh Si aquí está Vale chicos Pues yo me quedo por aquí Cogiendo bloques O espérate Uy Ah que he caído en la mierda Esta Puto 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 A ver Eh Para Eh tío Para Habéis visto la mierda Para que me dice Necesitaba una puta para Digo necesito una para Que algo Digo para Me pase de covato Pero como tengo un montón Me da igual Me la suda Vale Mirad esto que voy a hacer La magia de Soundcraft Se podría decir Esto es la magia De Soundcraft Dame un pilar de diamanticos Uh Venga puto 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 En esta Ya he estado Exacto Aquí Ahí Jop Y cual Trey Quiero tierra Y que se haga La magia Ha obrado la magia Si Pues ahora va a obrar Otra magia Ya veréis A ver Que tengo por aquí Uy Si tengo un lanzacohetes Por aquí Que bonito Uy Tengo 16 Por aquí Que bonito También Me pongo una hover Baja Que quiero ver a esos Viejos de la gran puta Uy Diamantes Cuantos diamantes Uy Ya no hay diamantes Uy Que pena Uy Por aquí hay más diamantes Uy Ya no hay diamantes Uy Más diamantes por aquí Uy Que penita dan los diamantes Verdad Uy Pobrecitos Hay mis pobrecitos Mis diamantes Que tienen miedo Tenéis miedo Bonitos Pues sufrid Mira Hijos de la gran puta Y ahora cojo esto Y a reventaros No Esto No Esto Que no quiero esto Que quiero esto Ahora Venga Cabrones Eh Eh Tan valiosos sois Sois unos mierdas Eso es lo que sois Que son unos mierdas Venga Venga Más 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 Que no me des a mí Cojones Eh ¿Quieres parar? Puta varita de mierda Me pega a mí mismo ¿Desde cuándo la varita Pega a su amo? Eh Diamantes Me podéis comer Los cojones Vamos Si acaso Me vuelvo loco Bueno chicos Pues yo me despido Por aquí Quemando diamantes ¿Por qué? Uy Que bonito Queda esto ¿No? Hover Pues eso chicos Yo me despido Hasta el próximo Lleva así Programa Uy Que me pasa Por Dios Hasta el próximo Episodio Así que nada Se verá esto Adiós Y así Ay Que bien queda A ver si sale bien Yo creo que una despedida Con esto No con esto Puedo estar de puta Adiós chicos Adiós Morir entre terribles Cubrimientos Hijos de puta Es broma No rayos Os quiero